Buenos días el día de hoy les tenemos un vídeo muy especial por dos razones la primera es el vídeo número 20 que yo subo a la página de youtube como sabrán dos de los vídeos son de mis compañeros alfredo y abraham el de dolor y sistema límbico les recomiendo que lo vean están muy buenos y la segunda razón es que el vídeo del día de hoy lo hago como un resumen de una cooperación que estamos teniendo con la asociación mexicana de estudio del tratamiento del dolor la método este cada año saca un libro y afortunadamente el este año nos pidieron a varios bueno de hecho a todos los que estamos en el proyecto de mp que participamos con un par de capítulos en el libro de manera que el tema de hoy inflamación y dolor va a ser un capítulo de ese libro que no lo duden cuando ya haya salido y esté publicado les avisamos dónde lo pueden conseguir si es que les interesa y es que les sirve el tema pero total este es como el resumen en vídeo de el capítulo que escribí para ese libro evidentemente hablé con el editor no puede incluir todo lo que viene en el capítulo pero trate de incluir lo más relevante y como siempre espero que les sirva mucho y les guste el vídeo la inflamación y el dolor es uno de los ejemplos más claros que tenemos de la interacción que existe tan estrecha y tan importante entre el sistema inmune y el sistema nervioso y es esta inflamación que causa una modificación de la función del estado nervioso y este dolor que causa una modificación del sistema inmune lo que nos va a permitir entender una gran cantidad de interacciones que comparten estos dos sistemas la historia de hoy comienza con una sola célula como pasa siempre nosotros empezamos siendo solamente una célula toda la vida en general en la tierra empezó siendo una sola célula y conforme se fue evolucionando estas células se convirtieron en más células y adquirieron características o funciones altamente especializadas de manera que una célula se convirtieron en pulmones en corazón en riñón en cerebro y el gran problema con la especialización como sucede en economía también sucede en biología una vez que estás suficientemente especializado o sea una vez que tu función ya es solamente captar oxígeno y pasarlo a la sangre ya no puedes ejercer las otras funciones del cuerpo o sea un pulmón por ejemplo no puede almacenar pensamientos no puede depurar la sangre no puede bombear la sangre esto hace que un cuerpo ya organizado un ser pluricelular sea altamente dependiente un órgano del otro o sea todos los órganos tienen una función interconectada y la función de cada uno de los órganos va a ser indispensable para el correcto funcionamiento de los demás órganos lo que implica que cada una de las células de nuestro cuerpo es igual de importante para todas las funciones del cuerpo o sea no hay una sola estructura de toda esta maquinaria que no sea absolutamente indispensable para la función de todas las demás maquinarias de todos los demás engranajes como un coche como un reloj como cualquiera de estas cosas cada pieza es esencial para el funcionamiento del cuerpo completo esto hace que se hayan desarrollado mecanismos muy avanzados para monitorizar que en todas nuestras células cada una de las células de nuestro cuerpo tengan un funcionamiento correcto y que cuando se ejerce un daño o un insulto sobre nuestros tejidos haya mecanismos de respuesta muy rápidos y muy eficientes para proteger a estos tejidos entonces vamos a empezar con un tejido normal este puede ser cualquier tejido desde la piel el corazón el intestino el pulmón el cerebro etcétera prácticamente todos nuestros tejidos van a estar compuestos de células que son las células propias del tejido que van a ejercer la función por ejemplo si fueran células del pulmón van a desarrollar alveolos y hacer el intercambio gaseoso todos nuestros tejidos en el cuerpo van a tener una célula inmune que está asociada al tejido que normalmente es un macrófago se le va a llamar macrófago tisular y va a tener también asociado un capilar o sea va a ser un vaso sanguíneo muy pequeñito como una arteria chiquitititita que le va a llevar nutrientes a través de la sangre y oxígeno a través de los eritrocitos a este tejido todo el tiempo manteniendo así su función esta estructura esta triada de cosas o sea las células normales el macrófago que es parte del sistema inmune y el endotelio van a ser muy importantes para la función de todos los tejidos del cuerpo y más adelante le vamos a agregar un cuarto mediador que va a ser el nociceptor o sea la neurona que también va a estar metida aquí en el tejido y va a estar sensando cómo está el estado de ese grupo de células. ¿Qué es lo que sucede entonces con la inflamación? Me voy a enfocar principalmente en la inflamación causada por un agente patógeno o sea una bacteria o algo que nos invada pero lo mismo se aplica para cualquier insulto en el tejido o sea si nos quemamos si echamos ácido sobre la mano por ejemplo o si hay un infarto todo va a ser exactamente igual o va a ser muy muy similar entonces empezamos lo primero que pasa evidentemente es que hay una invasión por estos patógenos o sea una bacteria por ejemplo empieza a crecer en las células de nuestra piel o en las amígdalas que también es un lugar muy común que se infecte y entonces estos patógenos llegan al tejido empiezan a proliferar o sea cada vez son más y más y más se comen los nutrientes de nuestras células y muchas veces incluso liberan toxinas para lastimar a nuestras células y que ellas tengan más comida como una especie de parásitos o sea van y parasitan a nuestras células tratando de robarle sus nutrientes su espacio etcétera y evidentemente las células que no están preparadas y que no resisten empiezan a morir y quedan cachitos de células o sea todo lo que antes las células tenían adentro ahora sale y se desparrama a través del tejido este es un tejido que ya está siendo dañado y ya está sufriendo por por causa de esta infección para esto una vez que nosotros liberamos todos estos componentes o sea que ya las bacterias están aquí y las células están muriendo el macrófago tisular va a tener la función de censar todos estos marcadores de daño o sea todo el tiempo está checando va va explorando todo el tejido y va recolectando información acerca de las células diciendo ok estas células también estas células están sanas y cuando empieza a recibir estos estímulos de las células muertas dice ok aquí hay algo que está mal algo que está mal porque mis células están muriendo y no sé por qué además de los restos celulares de las partes muertas de la célula que recibe el macrófago el macrófago también puede detectar directamente productos de la bacteria o sea si se acerca suficiente la bacteria el macrófago la capta dice ok esto no es mío esto no es ni siquiera de un mamífero algo muy raro está en mi tejido y seguramente es una bacteria o un virus o un hongo entonces puede detectar también directamente a las bacterias y con un tercer mecanismo las células que han sobrevivido pero que sensan que hay daño porque está disminuyendo la función del tejido y están detectando estas partes muertas de células también estas empiezan a secretar una gran cantidad de sustancias al macrófago para avisarle que nos están atacando como diciéndole oye nos están matando haz algo necesitamos que nos protejas entonces los tres mecanismos por los cuales el macrófago va a detectar que hay daño es una los restos de células muertas dos las células que han sobrevivido van a secretar algunas sustancias y tres directamente productos de las bacterias y cómo lo va a hacer este macrófago va a tener en su superficie una serie de receptores llamados receptores tipo toll va a tener otros receptores que son importantes pero me voy a enfocar en los receptores tipo toll que son los más comunes en las células del macrófago entonces por ejemplo si lo que tenemos en el tejido es un lipopolisacárido que esto como recordarán es un componente de todas las bacterias gram negativas un grupo muy importante de bacterias cada vez que tengamos este lipopolisacárido en el tejido y por lo tanto bacterias va a activar el receptor tipo toll 4 si tuviéramos lipomananos que recordarán esto es típico de las de las micobacterias como la tuberculosis vamos a activar el receptor tipo toll 2 la flagelina que es la proteína más importante en los flagelos de la mayoría de las bacterias van a activar el receptor tipo toll número 5 entonces por ejemplo acá les dejo la imagen de un helicobacter pylori esta bacteria que llega al estómago y causa gastritis úlceras e incluso cáncer de estómago está llena de flagelos estos flagelos le dan mucha movilidad entonces el macrófago que vaya a estar en el estómago va a llegar va a detectar esta proteína flagelina que está en los flagelos y va a decir ok mis células no tienen flagelos entonces esto es una bacteria necesito destruirla necesito activarme destruir todo lo que tenga flagelina y salvar a mi estómago de esta infección que está atacando y todas estas cosas que son características de las bacterias o sea que las bacterias necesitan tener en sus células para sobrevivir y que detecta el macrófago se va a llamar patrón molecular asociado a patógenos entonces el macrófago detecta estos patrones moleculares asociados a patógenos o pump por sus siglas en inglés y se va a activar de una manera muy importante además de los pumps que están asociados a patógenos vamos a tener otras que se llaman dumps que es patrón molecular asociado a daño y estas son características o sustancias muy características que se liberan cuando el tejido es el que está sufriendo por esto también le vamos a llamar además de dumps o patrón molecular asociado a daño se le va a llamar alarminas porque dan la señal de alarma de que algo muy malo está pasando y estos son desde productos que normalmente estaban dentro de la célula como ya lo mencioné que en este caso estos serían los que están dentro de la célula entonces adentro tenemos proteínas especialmente la proteína de choque térmico el adn que ya no está en el núcleo sino que sale el citosol o incluso una una célula que revienta y saca su adn al medio extracelular todos estos van a activar también receptores tipo tol el 4 el 9 el 5 muy similares a los que activan estos y las células que sobreviven y que detectan que hay un daño van a empezar a liberar otras sustancias como la prostaglandina la serotonina la bradicinina el atp etcétera y estas van a activar también al macrófago para que ya ok algo malo está pasando tengo que activarme y defender a mi tejido entonces ya llegaron las bacterias y activan receptores tipo tol llegó en las alarminas o los y también activan a mi macrófago o las células que sobrevivieron secretan sustancias y activan al macrófago la activación del macrófago sea por la vía que sea cualquiera de las tres va a causar que aumente de manera intracelular la función de una proteína llamada factor nuclear kb el factor nuclear kb viaja al adn del macrófago y hace que se produzca en grandes cantidades un grupo de proteínas llamadas citocinas entonces el macrófago ya que es activado secreta estas citocinas las más importantes de las cuales van a ser factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 aunque hay muchas más la interleucina 2 del interferón gamma etcétera etcétera una vez que este macrófago secreta estas citocinas las citocinas van a tener una función muy importante en las células que están alrededor o sea en las células del mismo tejido que el macrófago tiene que proteger y en las células del endotelio que es el capilar asociado además de estas citocinas el macrófago va a tener la capacidad de secretar unas moléculas llamadas quimiocinas estas quimiocinas por ejemplo la famosa todas se llaman cxc hay cxc 4 cxc 8 y hay una gran cantidad estas cxc o quimiocinas lo que van a hacer es van a encontrar otras moléculas del sistema inmune y las van a llamar van a decir oye ven para acá necesitamos que nos ayudes a defender este tejido entonces no olviden las quimiocinas van a ser muy importantes y ahorita las volvemos a mencionar pero volviéndonos enfocar directamente en las citocinas que son las que estábamos revisando cuando las citocinas viajan a las células del tejido y activan el receptor de las células que tenemos junto van a causar una serie de cambios que van a ser muy importantes en la lucha contra las los patógenos qué es lo que van a pasar con nuestras células ya dijimos el factor de necrosis tumoral activa su receptor que es el receptor faz r o el receptor del necrosis del receptor del factor de necrosis tumoral tipo 1 tnfr1 que vamos a ver más adelante y esas células entonces van a sufrir un proceso de auto evaluación o sea la célula va a decir ok estamos en guerra porque secretar un factor de necrosis tumoral yo puedo beneficiar al tejido con la guerra o sea puedo pelear contra las bacterias contra el daño etcétera o ya estoy muy fregada y ya no voy a poder pelear al analizarse va a analizar en principalmente tres factores uno que tenga suficiente ATP que si recuerdan el ATP es la energía o la forma en la que la célula produce y almacena energía voy a decir ok tengo mucha energía o poquita energía no pues tengo mucha energía luego va a analizar unas sustancias que se llaman especies reactivas de oxígeno o ROS y estos me van a indicar qué tanto daño ha sufrido esa célula entonces mi primera célula dice ok tengo mucha energía tengo poco daño o sea no me han dado tan fuerte si aguanto y por último van a checar que su maquinaria para producir energía se mantenga o sea mi mitocondria que es donde yo produzco toda la energía que necesito todavía funciona bien entonces puedo seguir con la pelea esta célula es una campeona dice si yo sí puedo y como rocky sigue adelante como va a seguir adelante entonces secreta o empieza a producir una mayor cantidad una gran cantidad de proteínas de las cuales las más importantes van a ser la proteína de choque térmico la el factor inducible de hipoxia y la proteína emetor y esta célula se va a convertir en una superviviente o sea va a sobrevivir y no sólo va a sobrevivir sino que va a ser más resistente al daño o sea se va a convertir en una super célula esta va a ser muy muy importante para el destino final de nuestro tejido por otro lado si se analiza a sí misma la célula y dice ok si tengo mucha energía no me han dado tan tan fuerte o sea si aguanto todavía el daño pero mi mitocondria ya no funciona o sea ya es permeable ya le puede entrar o salir cualquier cosa entonces ya no puedo seguir produciendo energía dice sabes que yo ya estoy fuera ya no me queda me queda energía pero no puedo producir más entonces yo no voy a sobrevivir y no me va a ir bien en esta guerra en ese momento esa célula genera un proceso llamado apoptosis o muerte celular programada esa célula se sacrifica a sí misma para no liberar productos tóxicos al tejido y afectar más a sus hermanitas células y para poder hacer este proceso de apoptosis aumenta la producción de las proteínas de la apoptosis que son las caspasas la caspasa 8 y la caspasa 3 principalmente la proteína vax y la proteína diablo y muere esta célula pero muere a través de un suicidio como los antiguos samuráis cuando ya estaban deshonrados que hacían el sepuku o el harakiri se sacrificaban y entonces era un suicidio ritual por otro lado si nuestras células ya no tienen nada de energía o tienen demasiado daño ya ni siquiera pueden suicidarse ya no pueden decir ok me suicido para salvar a mis compañeras y a mis células este proceso se le va a llamar necrosis y es un proceso que no tiene control la propia célula en el proceso de su muerte y esto va a ser muy importante porque con el macrófago vaya por ahí explorando el tejido y viendo cómo está el estado de nuestras células por cada una que sobreviva o que haga apoptosis el macrófago va a pensar ok vamos bien estamos controlando el proceso no nos están ganando y entonces secreta sustancias antiinflamatorias y baja la cantidad de inflamación y baja la cantidad de ataque inmune que vamos a tener pero por cada célula que encuentra que hizo necrosis o sea que el proceso inflamatorio y el insulto venció a los mecanismos de la célula va a ser altamente proinflamatorio entonces va a secretar más citocinas proinflamatorias de manera que el destino de cada una de las células va a ser importante para el destino final del tejido y para el destino para el destino final del cuerpo en general porque cuando se sale de control el proceso proinflamatorio vamos a llegar a una patología llamada sepsis que veremos en otra clase y choque séptico y que el paciente eventualmente muera además de la secreción de perdón además del cambio en el metabolismo de las células del tejido cuando las citocinas llegan al endotelio van a causar algo llamado activación endotelial y esta activación endotelial va a consistir de tres pasos principales el primero el endotelio activado contrae su citoplasma y entonces genera que se harán hoyos entre las células del citoplasma llamadas fenestras además esta activación endotelial va a causar una vasohilatación o sea que el endotelio del vaso en general aumente el volumen o sea que llegue más sangre por aquí porque aumenta el volumen en el vaso y por último que el endotelio exprese unas proteínas que van a reclutar a las células del sistema inmune y este reclutamiento de las células inmunes también va a ser muy importante para el proceso de defensa contra el daño toda la activación endotelial lleva a tres cosas un aumento en las fenestras que hace que al haber hoyos una gran cantidad de líquido salga al tejido y esta gran salida de líquido va a estar acompañado de la salida de proteínas principalmente las proteínas del complemento que van a ser parte del sistema inmune y van a destruir directamente a las bacterias que encuentran entonces el complemento directamente destruye bacterias y también las proteínas de la coagulación estas proteínas van a hacer van a tapar estos hoyos que ya se habían abierto para que las bacterias muy listas no puedan salir hacia la sangre e invadir otros tejidos entonces si las proteínas de la coagulación se activan las proteínas del complemento pueden entrar y matar bacterias pero las bacterias no pueden salir e infectar otros tejidos además este endotelio activo no sólo va a dejar pasar las proteínas o no sólo va a ser tapones por las proteínas de la coagulación sino que también las plaquetas van a formar este tapón entonces además de esta extravasación va a haber un aumento en el flujo entonces el tejido se pone rojo se pone caliente por la salida de líquido se va a poner tumefacto se va a aumentar el volumen porque está lleno de líquido y esto va a generar tres de los datos clásicos de la inflamación entonces por la activación endotelial vamos a tener algo que se llama tumor que es que hay más líquido ahí entonces se hincha vamos a tener rubor y calor porque hay un mayor flujo sanguíneo y el cuarto dato clásico de la inflamación es el dolor que vamos a ver un poquito más adelante y este fue el cuarto paso del proceso inflamatorio y el quinto ya lo vimos es el reclutamiento de las células inmunológicas las células del endotelio empiezan a producir unas proteínas llamadas integrinas que van a atrapar a las células del tejido a las células inmunes y entonces van a meterlas en el tejido dañado y las quimiocinas que ya vimos que se cresta el macrófago cxc cxc 4 cxc 8 etcétera van a decirle al neutrófilo ok ven ven es para acá es para acá acá están las bacterias destruyelas cuál es el gran problema de los neutrófilos una vez que el neutrófilo está en el tejido los neutrófilos son células súper salvajes y súper agresivas o sea no ven a quién pero lanzan para todos lados cosas malas son como qué será como la porra de la américa o para los que no son de aquí de méxico como los hinchas de boca así tal cual o sea se meten y se pone a dar trancados a todo mundo y para todos lados entonces empiezan a generar un ambiente muy muy hostil en donde están en el tejido en el que están empiezan a liberar muchos iones hidrógeno que son tóxicos empiezan a liberar radicales libres proteasas etcétera total empiezan a partir todo a todos los que están aquí adentro y mientras eso es bueno porque empieza a matar una gran cantidad de patógenos de bacterias eso también puede resultar contraproducente porque las células que no estén preparadas van a empezar a morir y van a empezar a tener una gran cantidad de daño y si no están preparadas van a explotar y van a morirse y crean con si todavía más más hostiles en este tejido entonces crean un ambiente muy muy hostil y matan más células este neutrófilo va a necesitar también de estas citocinas que producía el macrófago junto con las quimiocinas para mantenerse vivo y mantenerse dándole hasta con la cubeta a todo lo que encuentre enfrente pero qué es lo que pasa una vez que logramos destruir todos los agentes patógenos y desgraciadamente se murieron muchas de nuestras células las únicas células que van a quedar son las que habían sido convertidas en super células por el factor de necrosis tumoral que había producido nuestro macrófago son super células sólo éstas sobrevivieron porque tenían el factor de necrosis tumoral y estaban eran más resistentes al daño causado por o al daño causado por el ambiente hostil que se había generado en nuestro tejido pero una vez que nosotros controlamos la invasión o sea ya no hay invasión de patógenos porque el neutrófilo se comió a las bacterias y las deshizo y además creó un ambiente muy hostil para que se murieran las que no se pueda comer de hecho como comentario este ambiente tan hostil que genera el neutrófilo es lo que conocemos o lo que se encuentran los pacientes como pus la pus es generada por los neutrófilos y es una gran cantidad de bacterias y células muertas en nuestros tejidos infectados o en nuestros tejidos que han sido muy dañados pero total ya destruimos o sea ya no hay invasión por patógenos logramos quitar la invasión por patógenos y todos los restos celulares y eso implica que el macrófago ya no va a tener quien lo estimule porque las células ya tampoco van a producir eicosanoides o sea prostaglandinas y bradicinina al ya no haber cosas de daño al no haber activación o sea al no haber nadie que active el macrófago pues el macrófago deja de estar activo y entonces deja de estar produciendo factor de necrosis tumoral y las interleucinas al no producirlas nuestras super células se convierten en células normales y el endotelio deja de estar activado y ya no recluta más células del sistema inmune ya no recluta neutrófilos y ya no deja que siga pasando líquido y que sigan pasando proteínas además el neutrófilo como ya no tiene el estímulo del factor de necrosis tumoral hace apoptosis y ya no hace hostil el ambiente entonces el macrófago va por ahí y ya solamente encuentra células que sobrevivieron y ya encuentra muchos neutrófilos que hicieron apoptosis y como recordarán eso activa las vías antiinflamatorias del macrófago el macrófago entonces secreta el factor transforme el factor de crecimiento transformante beta o TGF beta y este TGF beta al estimular a las células les va a decir ok ganamos ya ya se fueron todos los malos ya podemos volver a nuestra vida normal por lo cual las células que sobrevivieron van a empezar a hacer mitosis y van a volver a poblar este tejido normal volviendo a la normalidad en la que estábamos al principio de manera que vimos como el tejido se inflamaba y después como se antiinflama y se recupera del daño que recibió por la invasión y esta es toda la parte inflamatoria vamos a ver ahora en la parte del nociceptor la parte del dolor que esta pasa al mismo tiempo que la inflamación pero para que sea más fácil de entender lo doy primero uno y luego la otra parte qué va a pasar entonces con el nociceptor el nociceptor ya lo vimos en la clase del dolor y si no se acuerdan les sugiero que vean ese vídeo pero va a ser una neurona especializada que va a estar en nuestro tejido que es capaz de detectar estímulos que causan daño en él en el tejido a las demás células que están alrededor y mandar un mensaje para decir ok nos están atacando puede que nos dañen entonces haz algo o sea reacciona de alguna manera cerebro y protege a tu tejido para esto el nociceptor tiene unas proteínas que reaccionan a estos estímulos que pueden llegar a causar daño no necesariamente ya lo causaron pero pueden llegar a causar si se mantienen esos estímulos entonces por ejemplo estas proteínas van a detectar temperaturas muy elevadas presión elevada o un ph muy bajo y una vez que lo detectan ese nociceptor o sea más bien esa proteína en el nociceptor dice ok hay que activarnos porque nos estimularon con algo que va a dañar a las células que están junto esto aumenta la permeabilidad al sodio empieza a entrar grandes cantidades de sodio y esta neurona tenía un potencial de menos 50 o sea tenía una gran cantidad de cargas negativas y tenía muy pocas cargas positivas de a poquito sodio adentro cuando empieza a entrar el sodio genera una corriente de cationes o sea una corriente de despolarización entonces pasa de menos 50 empieza a aumentar por la entrada de cargas positivas a través del sodio llega al umbral y genera una despolarización y esto le dice a nuestra o sea y esto manda el estímulo o sea genera la despolarización de todo nuestro nociceptor y manda el estímulo al cerebro para decir ok duele quita la mano o haz algo porque te estás quemando cuáles son estas proteínas de las más importantes que que tiene nuestro nociceptor pues va a tener una para cada estímulo malo que puede haber en nuestro tejido entonces por ejemplo el trpb1 es el típico que se encarga de censar temperaturas muy altas se activa a más de 39 grados o cuando hay phs muy ácidos o sea por ejemplo cuando dijimos que entró el neutrófilo y empieza a secretar grandes cantidades de hidrogeniones el trpb1 se puede estimular decir ok algo está pasando me duele y como dato curioso este trpb1 también va a ser activado por la capsaicina del chile esto es lo que explica que cuando nosotros comemos algo picoso empezamos a sentir la boca muy muy caliente porque activamos este receptor y lo que va a hacer este trpb1 es abrir canales de sodio como ya vimos el trp m8 y trp a1 va a estar encargado de detectar temperaturas muy bajas a menos de 17 abre los canales de sodio el piezo 1 detecta presión básicamente entonces como la presión es muy intensa o sea como yo empiezo a apretar y apretar por ejemplo la mano abre los canales de sodio y causa la despolarización y los que vimos que son más bien de sensación dolorosa química van a ser activados por el ATP extracelular y por la bradicilina que quedamos que es producido por las células cuando están siendo dañadas van a abrir directamente canales de sodio pero también pueden modificar la función de los canales como vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que pasa cuando no estoy trabajando sobre un tejido sano sino que este ya está inflamado por alguna razón vamos a poner el ejemplo de que me quemé me quemé mi mano porque no sé andaba jugando con fuego y se empieza a destruir las células que estaban por ahí esto como ya vimos activa nuestras células células del tejido inmune y a las otras de manera que las células del tejido inmune empiezan a secretar citocinas y las otras empiezan a secretar las famosas alarminas o DAMS por ejemplo prostaglandinas bradicilina ATP etcétera una vez que yo secreto estas sustancias van a viajar al nociceptor y a través de sus mecanismos de transducción van a activar proteín sin asas por ejemplo la proteína sin asa que es pendiente del AMP cíclico por lo que la prostaglandia está acoplada a una proteína GS y el factor de necrosis tumoral que activa una proteína sin asa llamada mapquinasa que si recuerdan estas proteínas sin asas su única función en la vida es viajar por ahí y fosforilar a otras proteínas a qué proteínas van a fosforilar pues a las que acabamos de ver a los TRPB1 a los pies o a todos los que se activan en el nociceptor y pueden también fosforilar directamente a los canales que dejan entrar el sodio y una vez que estos canales están fosforilados van a cambiar su función o sea ya no van a funcionar como funcionaban antes de manera que el nociceptor sensibilizado por estas sustancias y sensibilizado porque tienen grupos fosfato en sus receptores o en sus canales ya no necesitan de un estímulo que sea demasiado dañino por ejemplo ya no me quemo y me duele sino que ahora un leve roce o sea que yo le pase la mano a este tejido o incluso sin que yo le haga nada va a generar ya un dolor intenso a este proceso en el que el nociceptor está sensibilizado le llamamos hiperalgesia cuando a lo mejor algo que dolía un poquito va a doler mucho o alodinia cuando ya algo que no debería doler como el roce o el hecho de ya no tener estímulos va a generar dolor y qué causa esta hiperalgesia o esta alodinia pues que el hecho de que yo estimule abre el canal de sodio y lo abre de manera muy importante de manera que sigue entrando ya por un buen tiempo pero además todos los demás receptores que yo no estaba estimulando también se van a abrir y también se van a activar a pesar de que no deberían activarse y entonces esto genera grandes corrientes de despolarización o sea ahora mucho más odio va a empezar a entrar y por mucho más tiempo y de o sea y voy a pasar de tener un potencial de acción por estímulo o sea yo pico una vez y entonces duele una vez a tener una gran cantidad de potenciales de acción o sea yo pico una vez y duele 47 veces o por 40 minutos sin que se me baje el dolor y esto en el cono axónico este es el cono axónico donde se juntan todos estos dendritas voy a tener una despolarización muy importante o muchas despolarizaciones cuáles van a ser los principales receptores que causan la sensibilización de mi nociceptor o sea que responda de más a estímulos que debería responder menos pues por ejemplo el EP2 que ya lo vimos se activa con prostaglandinas y está acoplada a una proteína GS por lo que fosforila los canales cationicos el factor de digo el receptor del factor de encruces tumoral 1 que se acopla a la vía de la mapquinasa y entonces también fosforila canales cationicos este es activado con un factor de encruces tumoral y también los receptores de las quimiocinas que ya vimos son las proteínas que secreta el macrófago para traer otras células del sistema inmune y este se acopla a una proteína GQ y entonces causa la fosforilación de canales cationicos pero también que se desensibilicen otro receptores que ahorita voy a mencionar por regla general todas las moléculas que se acoplen a proteínas sin asas o sea todo lo que está acoplado a proteína GQ y todo lo que está acoplado a proteína GS va a causar que los mis nociceptores trabajen de más y estén hipersensibles a los estímulos todos 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 por otro lado todo lo que se acople a la proteína GY entonces a la proteína GY va a causar el efecto opuesto o sea todo lo que se acople a la proteína GY causa que mis nociceptores trabajen menos esto implica que prácticamente los analgésicos más poderosos que existen estén acoplados a esta proteína cuáles van a ser estos van a ser los medicamentos opioides seguramente los han escuchado por ahí los opioides se acoplan a proteína GY y entonces inhiben la producción de AMP cíclico los opioides no lo voy a escribir pero acuérdense los opioides como la morfina el fentanil el tramadol etcétera se acoplan a una proteína GY y entonces hacen que la proteína GS ya no funcione y además de que la proteína GS ya no funcione inhiben las cargas o inhiben los canales de calcio y activan los canales de potasio para hiperpolarizar a mis células y además de los opioides los cannabinoides la marihuana y todos esos medicamentos funcionan en el dolor debido a que se acoplan a la proteína GY inhiben a la proteína GS y hiperpolarizan a mis células y estos receptores de quimiosinas por ejemplo al acoplarse la proteína GQ bloquean a los a los receptores GI de los opioides y entonces generan hiperalgesia también de manera que todo el tiempo vamos a estar jugando en nuestros no receptores entre las proteínas que aumentan la fosforilación porque están acoplados a proteína GQ y a proteína GS y los que inhiben esta fosforilación que son las proteínas GI también otros medicamentos que son muy usados para la antinosecepción para disminuir el dolor son los que bloquean justamente la producción de prostaglandinas que son todos los aines la aspirina el ketorolaco el naproxeno el diclofenaco el paracetamol etcétera todos estos bloquean las prostaglandinas y hacen que no se active esta proteína GS y por lo tanto inhiben la transmisión del dolor por último un ejemplo especial es la producción de serotonina en el tejido periférico que este a diferencia de los demás que trabajan sobre proteínas G o segundos mensajeros la serotonina directamente abre canales cationicos pero no causa la despolarización directa sino que aumenta disminuye el potencial o sea deja la suela por ejemplo en menos 40 entonces de menos 40 a menos 30 llega mucho más rápido entonces genera más despolarizaciones pero eso lo veremos con más detalle en la clase de potencial de acción y por último así como bien así como vimos que el sistema inmune puede activar al nociceptor para que éste esté más activo este hiper reactor o hipersensible el sistema del nociceptor también puede activar el sistema inmune de qué manera de en condiciones basales normales ya vimos que el activar una de estas proteínas con un estímulo lesivo para nuestro tejido abre canales de sodio genera una corriente cationica y en el cono axónico se despolariza para mandar el mensaje al cerebro se va ya te estás quemando quita la mano de la estufa sin embargo esta despolarización además de dirigirse al cerebro en una conducción que se llama ortodrómica o sea en el sentido correcto orto es correcto hidromos es digamos en la dirección correcta genera también una despolarización antidrómica o sea en el en el sentido opuesto o sea no al cerebro sino otra vez hacia la periferia y esta activación antidrómica hace que nuestro nociceptor principalmente el nociceptor que está acoplado a fibra C que acuérdense vimos en la clase de dolor que son amielínicas son las más gordas perdón sí son de las más gordas y son este muy lentas porque no tienen mielina estas fibra C causan que en la periferia el nociceptor libere una serie de moléculas proinflamatorias cuáles van a ser estas moléculas va a ser el péptido relacionado al gen de la calcitonina o CGRP y la sustancia P así se llaman y estas moléculas proinflamatorias se van a acoplar también a nuestro tejido inmune y a nuestro endotelio directamente estas se acoplan acá y entonces la activación de nuestro nociceptor causa que el macrófago empiece a secretar de manera directa factor de necrosis tumoral e interleucinas empezando todo el proceso proinflamatorio de manera que estas también se catalogan como alarminas o patrones moleculares asociados al daño y además de acoplarse al macrófago se van a acoplar a las células del endotelio causando su activación que ya vimos o sea aumento de volumen que se crean fenestras para que salga líquido y proteínas y que se expresen integrinas para reclutar más células inmunes esto es lo que genera en una primera instancia o sea de manera aguda en los primeros minutos o incluso en los primeros segundos que el lugar en el que nosotros nos lastimamos alrededor tenga un halo rojo un halo eritematoso es este reflejo inmune que de hecho en la primera instancia muy rápida donde nos picamos donde nos duele etcétera alrededor de esa lesión tengamos una marca roja y también esto se ve muy de manera muy frecuente en los pacientes con dolor crónico ya neuropatía o sea dolores en los que el nervio ya está dañado y entonces está disparando todo el tiempo estos pacientes a pesar de que no tengan ninguna lesión de manera periférica van a tener el área roja y muy dolorosa por esta inflamación que es causada directamente por la disfunción del nociceptor entonces nosotros podemos decir qué nervio es el que está lastimado viendo qué parte de la piel es la que está inflamada muy bien pues eso fue todo espero que les sirva mucho y cuando ya esté les recuerdo este es un resumen de un capítulo de un libro cuando este libro les avisamos qué onda también vamos a estar presentándonos en el congreso de la método de dolor me parece que va a ser manzanillo de todos modos les avisamos las fechas en la página de facebook cuando vamos a estar qué temas vamos a dar para ver si les interesa asistir y les sirve en su práctica o en general en su vida y como siempre si les gustó el vídeo denle like compártanlo y sigan viendo este canal para más clases y más información nos vemos la próxima descansen hasta luego